Que haya tanto interés, me emociona. Irina tiene la fortaleza, Irina está muy bien y tiene la fortaleza. Yo siempre escogí la relación, yo siempre lo escogí a él. Usted es la mujer de Rierro y usted tiene que salir a dar la cara y a decir mi trabajo es con gran dignidad, lo está haciendo con gran pasión. Respecto a él, porque inclusive en los momentos complicados, en los momentos justamente de problemas, de cualquier tema que nosotros pudimos llegar a tener. Se filtran imágenes que revelan la verdad. ¿La rusa le puso el cuerno a Gabriel Soto con Juan Osorio? La ruptura entre Gabriel Soto y la actriz Irina Baeva ha generado un sinfín de especulaciones y controversias. Ha sido el foco de atención tanto en medios de comunicación, como en redes sociales. A medida que nueva información sale a la luz, la historia se va aclarando y los detalles oscuros empiezan a emerger. La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha sido marcada por la desconfianza y los rumores desde el principio. Gabriel Soto, conocido por sus papeles en telenovelas y su carrera como actor, parecía estar completamente comprometido con Irina. Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse y la ruptura se volvió inevitable. Según informes recientes, Irina Baeva habría sido infiel a Gabriel Soto con un inversionista de la obra teatral Aventurera. Esta información fue confirmada por Gabriel Soto, quien se la contó al periodista colombiano Lucho Borrego durante el programa Siéntese quien pueda. A través de esta conversación, Soto reveló que su relación con Irina había terminado meses antes de hacerlo público y que el motivo de la separación estaba relacionado con la infidelidad de la actriz. Aunque Gabriel Soto no reveló el nombre del inversionista con el que Irina habría tenido un romance, la situación ha generado una serie de especulaciones. La infidelidad habría ocurrido mientras Irina estaba involucrada en la producción de Aventurera. El hecho de que Soto mantuvo la ruptura en secreto hasta el inicio de las funciones de la obra, añade un matiz intrigante a la situación. Gabriel Soto, cansado de la situación, decidió hacer público el comunicado sobre la ruptura. Aparentemente, Irina Baeva también ha estado activa en redes sociales, donde ha compartido imágenes que sugieren que está comenzando una nueva relación. Sus publicaciones en Instagram, mostrando visitas a restaurantes y citas románticas, han llevado a muchos a especular sobre su nuevo compañero. Entre los rumores que circulan, se ha mencionado que Irina Baeva podría estar involucrada con el productor de telenovelas Juan Osorio o con Gerardo Quiroga, quien también estuvo vinculado con el proyecto de Aventurera. La imagen de Irina en un restaurante oriental con un hombre de abdomen prominente, ha llevado a que algunos especulen sobre la identidad de su nuevo interés romántico. Irina Baeva vendió la exclusiva de su ruptura a la revista Hola, lo que ha añadido otra capa de complejidad a la situación. En la entrevista, Baeva comentó que el comunicado de la ruptura fue publicado sin su consentimiento, aunque admitió haber sido notificada previamente. La actriz aseguró que, a pesar de los rumores, no había sido infiel en ninguna de sus relaciones. La ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha sido una montaña rusa de emociones y especulaciones. Con las últimas revelaciones y la continua evolución de la historia, parece que la verdad completa aún está por salir a la luz. La situación sigue siendo dinámica, y las declaraciones tanto de Soto como de Baeva siguen generando debate y discusión entre los seguidores. Se hizo todo lo humanamente posible para que las cosas se pudieran solucionar, como te repito, como cualquier pareja. Embarazada. Irina Baeva y Gabriel Soto lo que no sabía sobre su ruptura. Nosotros estuvimos tratando de solucionar, para mí todo tuvo solución, yo creo que hasta este momento. Luego se retractó de sus comentarios, porque no sé por qué lo dijo, pero yo jamás he tratado mal. Víctor González apareció en mi vida hace cuatro días, en un evento para el cual yo fui contratada. ¿Está embarazada Irina Baeva? Sale a la luz la verdad. Revelaciones impactantes de Irina Baeva y Gabriel Soto. La verdad, detrás de las traiciones y el comunicado. ¿Qué razones expuso Gabriel Soto, para terminar la relación? Amigos, la situación entre Gabriel Soto e Irina Baeva está alcanzando niveles de drama, que ni en las novelas más intensas se verían. Lo que acaba de revelar Irina en una entrevista, parece ser solo la punta del iceberg. La profundidad de las contradicciones y las declaraciones entre ambos, nos deja claro que hay mucho más detrás de todo esto. Imagínense lo que debe estar pasando por la mente de Gabriel Soto, quien no solo ha visto su relación con Irina desmoronarse, sino que ahora está enfrentando una tormenta de revelaciones y acusaciones. La tensión no solo está en el aire, sino que también está afectando cada aspecto de sus vidas públicas y privadas. ¿Qué información adicional ha salido a la luz, que podría aclarar las versiones contradictorias sobre la separación? El reciente escándalo de Irina Baeva, ha sacudido las redes sociales y medios de comunicación. En una entrevista exclusiva con la revista Hola, Baeva ha revelado detalles íntimos sobre su relación con Gabriel Soto, generando un torbellino de reacciones y especulaciones. La actriz, conocida por su papel en Aventurera, ha desmentido rumores y clarificado su postura tras la ruptura con Soto, y es esencial entender todas las partes de esta historia. Irina Baeva comenzó la entrevista, expresando que se siente en paz a pesar de la tristeza. Asegura que la noticia de la ruptura fue un shock para ella, ya que no fue informada previamente sobre el comunicado que Gabriel Soto publicó. Baeva explicó que el comunicado se realizó sin su consentimiento y que, a pesar de que le notificaron sobre la hora de publicación, todo se desmoronó inesperadamente. Esta falta de comunicación, y las contradicciones en sus declaraciones, muestra la confusión que está experimentando. El drama se intensifica con las contradicciones evidentes entre lo que dicen ambos protagonistas. Gabriel Soto ha afirmado que estaban separados desde hace meses, y que Baeva vivía en otro lugar. Mientras que Baeva sostiene que estaban juntos, compartiendo momentos íntimos, y haciendo planes para el futuro. Las versiones divergentes, destacan la falta de claridad y la descoordinación en su relación, exponiendo cómo cada uno maneja la ruptura de manera diferente. En la entrevista, Baeva abordó los rumores de infidelidad que han circulado. Ella niega haber sido infiel, afirmando que es una persona leal en sus relaciones. Sin embargo, también se refiere a la aparición de Víctor González en su vida, que ha sido objeto de especulaciones. Irina desmiente cualquier vínculo amoroso con él, asegurando que solo lo conoció en un evento, y que no hay una relación personal. Una de las revelaciones más impactantes, es que Baeva y Soto, se casaron en una ceremonia espiritual en Acapulco, el 27 de marzo de 2024. Aunque esta ceremonia fue significativa para ellos, no se completó el proceso legal para formalizar el matrimonio. Baeva explica que, a pesar de tener planes para un matrimonio legal, el proceso se retrasó debido a la burocracia, y sus compromisos laborales. Además, compartió que tenían planes de formar una familia, pero que éstos, se han visto truncados por la ruptura. Irina Baeva...